El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está a punto de inaugurar otro de los proyectos que empezó en su gobierno. Se trata de la planta fotovoltaica que se construye en Puerto Peñasco, Sonora, considerada la séptima planta solar más grande del mundo. Este jueves, como parte de la presentación del Plan Sonora a diplomáticos de 80 países y de 25 organismos internacionales, el canciller Marcelo Ebrard encabezó una visita al Parque Solar de Puerto Peñasco en Sonora. En el recorrido también estuvieron presentes Alfonso Durazo, gobernador de la entidad, y Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Este proyecto tiene previsto ser la planta solar más grande de América Latina y la séptima más grande del mundo. Por su parte, el director de planeación de la Comisión Federal de Electricidad explicó que en su etapa final, la central fotovoltaica Puerto Peñasco tendrá una superficie de 2.000 hectáreas y una capacidad de 1.000 megawatts. Con la puesta en marcha de esta nueva central, se promueve el desarrollo sustentable del Estado de Sonora y se avanza en el cumplimiento de los compromisos de México para combatir el cambio climático. Además, se planea que la Comisión Federal de Electricidad construya una línea de transmisión de 315 kilómetros de longitud que vaya de Puerto Peñasco a Mexicali, con vistas a una próxima interconexión eléctrica entre el Sistema Interconectado Nacional y el Sistema Baja California. La central fotovoltaica Puerto Peñasco será la primera en su tipo en México, pues conjunta tecnología fotovoltaica y un sistema de almacenamiento de energía en baterías de 192 megawatt. La central también contará con cuatro subestaciones eléctricas y 648 kilómetros de cinco líneas de transmisión aéreas. El canciller Marcelo Ebrard aprovechó para afirmar que Sonora es el principal productor de energía solar de América Latina y será, en los próximos meses, el principal generador de las nuevas iniciativas de electromovilidad en el país. Lo anterior, ya que el Plan Sonora, implementado por el gobierno federal para impulsar las energías renovables y que incluye la explotación de litio, elemento usado para las baterías de vehículos eléctricos. El 21 de abril de este año entra en operación esta gigantesca planta solar de Puerto Peñasco, Sonora. Por esto mismo, el presidente de México planea visitar la zona donde se encuentra instalada la primera planta más grande de América Latina. La semilla de este plan, que es la planta que aquí, que vimos hace un momento. Es una planta de energía solar que tendrá un despliegue de 2 mil hectáreas y una capacidad de un gigawatt de generación de energía. Es un modelo a nivel mundial, está construida con la tecnología más avanzada, es la séptima planta más grande del mundo y además tiene el gran atributo de que conectará por primera vez en la historia a todo el país con la península de Baja California. La península de Baja California ha estado históricamente desconectada de la red de alta tensión del país. Junto con esta planta se está construyendo una línea de alta tensión que vincula por primera vez a, vamos a decir, bueno, al país, a la mayor parte del país con la península de Baja California, que en general importa una buena parte de su consumo de electricidad de California. Permítanme comenzar con los afectuosos saludos de parte del licenciado Manuel Barlet Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, quien me ha honrado con ser el representante de esta institución para este distinguido evento. Hemos estado en sitio para constatar que la CFE avanza en la primera etapa de la instalación de una central fotovoltaica aquí en Puerto Peñasco, Sonora, para que se alcance una capacidad final de mil megawatts. Como un ejemplo de un participante en el mercado eléctrico nacional, la CFE también construye infraestructura en redes nacionales de transmisión, en este caso en un nivel de tensión de 400 mil volts y con una extensión de 315 kilómetros, precisamente para conectar el estado de Sonora con lo que hoy en día es el sistema de Baja California, como bien lo ha dicho el señor gobernador previamente. Esto se hace con la finalidad de hacer más robusta la red, que podamos tener esquemas de mayor estabilidad y por supuesto se han considerado todos los esquemas de complemento como respaldo a través de bancos de baterías, la utilización de dispositivos muy especializados de nombre condensadores síncronos, que son equipos eléctricos muy especializados para poder compensar y no causar disturbios al sistema eléctrico nacional. Ya habíamos visto previamente que esta central se despliega o se va a desplegar al finalizar su construcción en un predio de 2 mil hectáreas para alcanzar mil megawatts, con una infraestructura muy relevante asociada, se tienen consideradas cinco líneas de transmisión aéreas que representan 648 kilómetros circuito, cuatro subestaciones eléctricas para poder hacer tanto maniobras como actividades de enlace de esta central y esto equivale a tener como beneficio 2 mil 278 gigawatts hora de producción anual, lo que equivale a prácticamente 500 mil hogares electrificados o con el suministro de energía eléctrica. Comentábamos previamente que lo que pudimos presenciar el día de hoy corresponde a la construcción de la etapa 1. Esta etapa se divide en dos secuencias, la primera prácticamente finalizada su construcción y es lo que hemos podido presenciar el día de hoy. Ya han iniciado las etapas de pruebas y esperamos que entre en operación comercial para fechas recientes el próximo 21 de abril de este año. También hemos iniciado a partir de septiembre del año pasado la construcción de la secuencia 2, forma parte de la misma etapa 1, que adiciona 300 megawatts de capacidad y en esta secuencia está considerada una línea de transmisión de los 290 kilómetros que es precisamente a la que se hacía referencia hace un momento y que conectará al estado de Sonora con Baja California. Las etapas 2 y 3 terminarán adicionando otros 420 megawatts para cumplir los mil totales y el respaldo de las baterías con 192. Pero bueno, algunos de estos datos ya los hemos revisado previamente, por lo que quisiera yo comentarles con mayor precisión cuáles han sido los objetivos de este gran proyecto y qué beneficios ha brindado el proyecto. En primer lugar, es el impulsar el crecimiento económico de los sectores agropecuario, considerado como un sector primario, el industrial y el de servicios, por supuesto para los municipios principalmente aquí de Puerto Peñasco, el de Caborca y el de San Luis Río Colorado en el estado de Sonora y con la interconexión al estado de Baja California, los municipios de Ensenada, Tecate, Tijuana y Mexicali. Se contribuye, también ya esto se había destacado previamente, con el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México relacionados con la lucha contra el cambio climático. Se abate el déficit de generación en el sistema de Baja California, hoy en día con necesidades importantes de importación de electricidad. Y a través de este hito histórico que tendrá un cruce, digamos, en las fronteras entre los estados de Baja California y Sonora al suroeste de Nuevo Michoacán, en Sonora, es el punto donde cruza la línea. Se estará interconectando para aportar capacidad solar fotovoltaica renovable en ambos estados. En México esta es la primer central en su tipo que conjunta tecnología fotovoltaica, pero además, decía yo, de manera ejemplar para poder permitir la integración de tecnologías intermitentes por su naturaleza en el propio proceso de generación, con sistemas de almacenamiento con base en baterías y con condensadores síncronos. Esto permite respaldar la operación de la central fotovoltaica para que pueda tener una integración mucho más suave al sistema eléctrico nacional. En conjunto con las obras de refuerzo de la Red Nacional de Transmisión, se hace un balance general global para poder permitir la integración natural de este tipo de tecnologías. En cuanto a los beneficios, el principal es promover la integración de fuentes de energía limpia y el uso de tecnologías renovables al sistema eléctrico nacional. Tenemos por ahí un dato que es relevante, con la propia central actual, la de mil megawatts, se evitan aproximadamente 1.4 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, lo que equivale a sacar de circulación 270 mil automóviles. Tenemos suministro alterno cuando se presenten emergencias en cuanto a la disponibilidad de diferentes tipos de combustibles, se minimiza la congestión en la Red Nacional de Transmisión, tenemos disminución de costos de producción y algo de lo más relevante es que el desarrollo de este proyecto ha cuidado el medio ambiente a las comunidades originarias del Estado y al patrimonio arqueológico, incluyendo la construcción de las líneas de transmisión. ¿Por qué es... ¿Por qué es relevante conocer este antecedente de la actual central Puerto Peñasco? Como bien se ha comentado, el Plan Sonora incluye actualmente en proceso de proyecto, de evaluación o de prefactibilidad, el desarrollo de 5 mil megawatts de capacidad fotovoltaica adicional. Considerando una inversión estimada de 12 mil 825 millones de dólares, se generarían 10 mil 510 gigawatts hora con la producción de estas cinco centrales. Esto equivale a iluminar 2.5 millones de hogares en la República Mexicana, es una cantidad muy relevante. Adicionalmente, con la misma filosofía de permitir una integración más natural a la red eléctrica, se contemplarían aproximadamente 6 mil kilómetros circuito para que pudiéramos contar con las herramientas de sustitución o reserva de capacidad que prestan el resto de centrales generadoras que actualmente construye la CFE. Como dato, en esta administración se están construyendo 9 mil megawatts de capacidad adicional con una inversión estimada de 9 mil millones de dólares. Actualmente tenemos ya un preliminar que está en etapa de evaluación con cinco sitios propuestos para poder desarrollar estas cinco nuevas centrales. De manera tentativa serían San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco 2, Caborca, Fundición y Navojoa. Por supuesto, esto en términos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!